A Zamoriel Legislativo Departamental de Santa Cruz Se elabora el proyecto final de todas las propuestas que se han recogido en las diferentes audiencias aumentando unos 8 artículos del proyecto de ley recogiendo esas inquietudes de las mujeres, de las instituciones, de los barrios, de las provincias, de los municipios que van a fortalecer este proyecto de ley en beneficio de la mujer con formación de una plataforma de la mujer donde va a estar dirigida por gobernador y diferentes instituciones que van a velar por los derechos de la mujer el tema de la violencia, el tema de las casas de acogida entonces son temas transversales que van de una u otra forma a darle mayor oportunidad de trabajo y de igualdad y de equidad a la mujer entonces es una importante ley que vamos a aprobar el próximo día en el Pleno de la Asamblea después de 4 o 5 meses de socialización en diferentes instituciones y en diferentes municipios llegamos a la conclusión La comisión como constitución de gobierno, parte de la comisión hemos estado en todos los municipios, se ha ido recogiendo, se ha visto hoy día en toda la exposición donde sí están incluidos a partir de eso ya aplicar lo que es la ley porque muchas veces como siempre hemos observado hay leyes nacionales que a veces están escritos pero no se lo aplican no hay una aplicación y a veces también por alguna falta de la socialización porque después de esta aprobación yo creo que hay que volver a socializar a los sectores que realmente están incluidos en la propuesta y y y y y y